Volvemos a correr porque las víctimas de violencia de género nos necesitan más que nunca. Celebramos la octava edición de la Carrera contra la Violencia de Género, la segunda en formato virtual. Este año, la recaudación se destinará a la Asociación de Ayuda a Víctimas de la Violencia de Género, AMUVI. El 6 de junio podrás correr desde cualquier lugar de España. Es muy fácil. Solo tienes que inscribirte en CarreraContraVivenciaDeGénero.es Únete. Juntos ganaremos. SUBTITULO SOLOCHILENOSéDEN